Bueno, qué lindo que es reencontrarse con Cristian, que bueno, que la verdad se ha hecho unos cuantos kilómetros, porque hace un ratito nomás, para él hace unos minutos, estaba tocando en el divino teatro de verano que tiene la ciudad de Paysandú. Bienvenido Cristian, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andas? Muchas gracias por la invitación. Buen día, gracias por el esfuerzo. Gaje del oficio, decían. Qué bravo, ¿eh? Bueno, ¿qué vas a estar presentando ahora el miércoles? Bueno, mirá, estoy el miércoles haciendo un show que vengo, para que redundancia, haciendo hace tres años, que se llama Solo Voz y Guitarras. Es un show donde planteo distintas sonoridades, llevo como siete guitarras, toco con guitarra de cuerda de nylon, de acero, toco con una guitarra que se apoya en las piernas, se llama La Pestil, toco con un Merlin, que es una guitarrita que tiene tres cuerdas y una de ellas es doble, después toco con guitarras eléctricas y pedales. Pero más que nada está enfocado a la parte de las canciones. Todo lo demás lo que hacen, las guitarras lo que hacen es dar una sonoridad distinta a cada canción. Pero básicamente canto canciones mías versionadas y temas de otros artistas que admiro mucho y me gusta versionarlos. Bueno, vamos a estar ahí. Las entradas ya están a la venta. Miércoles, 21 horas, en la Sala Movie. Vero, nos vamos despidiendo ya directamente porque lo vamos a dejar a Cristian después que él cante. Olvídense, nos vamos directamente a la mañana en casa. Gracias por haber estado ahí, Vero, y saludamos a toda nuestra audiencia. Exactamente, con el gusto de siempre y con este cierre musical no hace falta decir nada más. Que tengan una muy buena jornada a todos. Muchas gracias, Vero. Bueno, Tegaldo, nos despedimos. Precioso, que cante, Cristian. Verde esperando entre la niebla, todo puede cambiar, todo puede hacerse piedra. Ojos tiesos gritan por tocar la realidad de otra manera. El silencio da un suspiro para que te detengas. Y entre tanta nube no distingo, se hace invisible ante mí, la luz del día. Un sonido se hace lejos para que no te pierdas, para que no te pierdas. Yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto, este infierno. Y entre las penumbras me hago nada y revivo sueños bastardos. Esa sombra no me suelta, esa sombra no me suelta, el frío dentro de mí. Una espina se clavó en mi vena, un sonido se hace lejos, para que no te pierdas. Yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto, este infierno. Y entre tanta nube no distingo, se hace invisible ante mí, la luz del día. Todas esas luces que se alejan descansan sobre mí, duermen en mi espalda.